Música Me interesa el futuro porque es el sitio donde viviré el resto de mi vida Resaltó y recalcó Woody Allen, director y cineasta norteamericano Bienvenidos a Disruptiva, de Teleamiga Internacional Hoy con un programa especial sobre el futuro de Colombia Música Una nueva mirada desde lo político, desde lo social y desde lo económico Parece construirse desde la llegada a la presidencia de Gustavo Petro Los sectores públicos y privados presentan sus consideraciones En el encuentro Desafíos de la Democracia, realizado por Caracol Radio y la W Música Roberto Pombo es un reconocido periodista colombiano Que durante más de 40 años ha liderado varias casas editoriales Hoy presenta sus consideraciones con respecto a los retos y desafíos de la democracia Música Creemos que este es el momento ideal para que en Colombia, que está habiendo un cambio evidente Político, ideológico Hay al mismo tiempo una discusión muy profunda y grande entre todos los actores de la sociedad En los distintos sectores y regiones sobre estos mismos temas Entonces, aquí uno se da cuenta que hay en algunos casos unas diferencias enormes entre unos sectores y otros Pero al mismo tiempo unas cercanías y unas afinidades muy grandes Entonces, yo creo que este debate nacional, estas discusiones son muy importantes Y creemos que los medios de comunicación tienen que ser motor de este tipo de encuentros Pues en la democracia cumplen varios papeles Su sola existencia, que está en la constitución como el principio de la libertad de expresión Es importantísimo en la medida en que garantiza que la gente se pueda informar Y también que haya libertad de expresión Por el otro lado, tiene que haber una especie de retrato de la sociedad Lo más seria, lo más éticamente dibujada Y lo más cercano a lo que es la realidad Para que la sociedad, a través de los medios de comunicación Los antiguos y los nuevos Pueda tener una idea real de qué es lo que está pasando en el país Y al mismo tiempo ser canal de discusión, de preocupaciones, de transmisión de inquietudes de la comunidad Primero que el país está menos radicalizado de lo que se ha registrado Hay una cantidad de puntos de encuentro, de discusión Que aunque haya diferencias de posiciones muy grandes A veces radicalmente distintas El ambiente con el que se discute no lo es tanto Y que pueda haber escenarios como este y muchos otros Para discusiones mediante las cuales se lleguen a acuerdos productivos para el país Mauricio Liscano es director del Departamento Administrativo de la Presidencia Y en diálogo con Disruptiva presenta el balance y las consideraciones Que debe tener el Gobierno Nacional en los próximos cuatro años Este es un Gobierno que va a construir una paz total Basada en una justicia social, una justicia ambiental y una justicia económica Es un camino que empezamos a recorrer para que Colombia crezca Genere más empleo, pero que sea más incluyente Que las zonas que hoy están excluidas del desarrollo Entren a ser protagonistas de la historia de Colombia El Presidente ha invitado a un diálogo nacional Que son los diálogos regionales Que van a estar en todo el país 50 regiones En las cuales vamos a empezar a discutir ese nuevo plan de desarrollo Nuestra invitación es a que a todos los colombianos Se unan a este plan de desarrollo Y puedan dar su visión Va a ser un verdadero Gobierno Popular Este es un Gobierno democrático Que respeta al sector privado Y que con ellos esperamos construir esta nueva Colombia Son unos actores importantes y lo vamos a hacer Jorge Enrique Bedoya es el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia Y hace un análisis del Gobierno de Gustavo Petro Y lo que le espera a mediano y corto plazo Yo creo que todos compartimos la necesidad de que el país mejore Que haya más empleo formal Que se atendan las necesidades de la población Y eso se realiza de dos maneras O al menos de dos maneras La primera, generando más puestos de trabajo ¿Y dónde se genera el empleo? En el sector privado Y lo segundo, pagando impuestos ¿Y quiénes lo pagan? Las personas naturales y el sector privado Eso es lo que resalta la importancia Que tiene el tejido empresarial de Colombia Para lograr esos consensos que quieren el Presidente Petro Y el Congreso de la República Porque para bien o para mal La generación de empleo y el pago de los tributos En su mayoría dependerán de la actividad económica que tenga el país Y esa es la invitación que le hacemos hoy También al Gobierno y al Congreso de la República Se necesita generar los incentivos correctos Para que se fortalezca ese tipo de actividad Porque hay que tenerlo claro ¿Dónde se encuentra trabajo hoy en Colombia? En el sector público y en el sector privado O quienes generan sus propios emprendimientos Y es la labor del Estado Generar las condiciones habilitantes Para fortalecer ese tejido empresarial Esto no es un tema de quién es más grande O quién es más pequeño En el tejido empresarial Es cómo logramos la generación de empleo formal Que se traduzca en el cierre de brechas Y en el mejoramiento de la condición de vida De todos los ciudadanos La estabilidad y la seguridad jurídica para la inversión La estabilidad y la seguridad jurídica Para la propiedad privada Y por supuesto los incentivos correctos Para que se genere más empleo formal Y por supuesto haya una capacidad De nuestros consumidores No es fácil porque si no Tal vez Colombia ya lo habría resuelto Pero el gobierno del presidente Petro Tiene una enorme oportunidad Ojalá aprovechen ese conocimiento Que tiene el sector empresarial Para poder construir mejores políticas públicas Independientemente de que ellos sean Los que tengan que tomar la decisión El futuro pertenece para aquellos que creen En la belleza de sus sueños Continúe aquí en Disruptiva Hotel Amiga Internacional La reconciliación en Colombia Debe estar acompañada de justicia Si no, no durará Así lo presenta Monseñor Luis José Rueda Presidente de la Conferencia Episcopal Estamos en un escenario de diálogo Y que el diálogo es el camino Que Dios permite para cada uno de nosotros Los seres humanos Desde nuestra libertad Y desde nuestra racionalidad Para construir un tejido común Para encontrar los signos del reino de Dios Para construir fraternidad La reconciliación requiere saber escuchar El Papa habla de esa capacidad De ampliar la oreja Para escuchar al otro Para escuchar su narrativa Sus preocupaciones Sus problemas Sus dificultades Y para que escuchándonos Podamos interactuar La palabra diálogo A través de la palabra Como significa etimológicamente Es una perspectiva Un camino de reconciliación No solamente en la vida personal y familiar Sino en lo social Y eso lo necesita Colombia Yo creo que hay unos caminos De reconciliación Que tienen que ver con la educación Con la cultura El sector universitario El sector de los colegios En la primaria Y volver a la vocación Y a la misión Que tiene cada familia Como educadora Educadora en el humanismo Educadora en los valores No podemos perder Ese ámbito de la educación Al servicio de la reconciliación En Colombia Segundo El trabajo y la economía El trabajo y la economía Tiene que ver Con todo lo que necesita El ser humano Para responder A sus necesidades básicas Porque cuando hay Necesidades básicas Insatisfechas Hay angustia Hay preocupación Hay incapacidad De reconciliación Pero cuando hay una distribución Más justa De todos los bienes Encontramos las posibilidades De que unos y otros Nos ayudemos Y que entonces Nuestras regiones Nuestro país Que tiene regiones Riquísimas Una gran capacidad En lo medioambiental En la riqueza Hídrica En todo aquello Que significa Potencialidad Para construir Lo económico Y para que el ser humano Tenga lo básico Y fundamental Lo podemos potenciar Y redistribuir De una manera Más justa Creo que ahí Tenemos dos factores De reconciliación Necesarios El primero La educación Y el segundo Todo lo que tiene que ver Con trabajo Y economía El gobernador De Antioquia Aníbal Gaviria Ha sido contundente Con respecto A su posición Del gobierno actual Yo siempre he sostenido Que los grandes desafíos Del mundo en general De Colombia Son La defensa La protección Y el cuidado De la vida Y la búsqueda De sociedades Más equitativas Y en eso creo Que la democracia Está en deuda Por eso me parece Que la democracia Tiene que entrar En una gran fase De volver a generar Confianza Y para volver A generar confianza Solo hay un camino Y es cumplir Y esto quiere decir Generar resultados Nos falta Un ejercicio De democracia Con más resultados Menos polarización Menos discursos Menos enfrentamientos Y más resultados Ese es el camino En los últimos años Los resultados Han estado Por el lado De la ciencia El COVID-19 Lo dominó No fue la ciencia No la democracia No los gobiernos Los grandes avances En las redes sociales En las telecomunicaciones Han llevado La comunicación A todos los niveles A todo el mundo En las zonas rurales A los sectores Más pobres Y hoy se puede comunicar Una persona De cualquier parte Del mundo Como no sucedía Hace 15 o 20 años La tecnología Ha avanzado En términos de equidad Entonces Tengamos resultados En la democracia Para generar confianza Y con esa Generación de confianza Poder afrontar Los retos De la vida Y la equidad No hay un ambiente De confianza En el país No hay un ambiente De confianza Entre muchos sectores Con otros sectores Por ejemplo El sector privado Con parte del gobierno O parte del sector privado Con el gobierno Pero tampoco Hay una generación De confianza Entre mucha parte De la juventud Y las instituciones Entonces Tenemos que entrar En un proceso De generación de confianza Pero repito Eso solo se va a dar Si cumplimos Porque la generación De confianza No se va a dar Únicamente con los discursos O con los enfrentamientos O con la polarización Entonces Resultados Y esos resultados ¿Cómo los damos? Unidos Trabajando con un propósito De futuro No nos dediquemos A dividirnos En las responsabilidades Del pasado Sino A construir Las posibilidades Unidos Del futuro Yo creo que Esa construcción De futuro Tiene que tener Y de confianza Para el futuro Tiene que tener Primero Un elemento fundamental De respeto Respeto a las ideas Respeto a la diversidad La discusión Pero sin el enfrentamiento Sin la estigmatización Hoy parte de lo que genera Esa desconfianza Es que se estigmatiza Al otro Porque piensa diferente O porque se expresa diferente No podemos estigmatizar No podemos estigmatizar al sector privado No podemos estigmatizar A otros sectores Porque piensan diferente Sino que hay que unirlos En torno a ese propósito Y lo otro Es que hay que Por ejemplo En aspectos como Los temas relacionados Con la paz Y la paz total Que se busca Desde el gobierno Pero también Ser conscientes De las realidades Esa paz Hay que buscarla Con el diálogo Hay que buscarla Con el sometimiento Pero también En mi concepto Hay que buscarla Paralelamente Con el fortalecimiento De la capacidad integral De presencia del Estado En los territorios No es únicamente El diálogo No es únicamente El acuerdo El que nos dará Una paz total Sino también La presencia fuerte Integral del Estado El pasado no puede ser cambiado El futuro Aún está por construirse Continúa aquí En Disruptiva Por Telamiga Internacional Una consideración Contundente Importante La de Alfonso Gómez Méndez Jurista y político colombiano Que en las últimas décadas Ha sido Un líder de opinión Fui partidario No en principio Yo no fui partidario De todo ese proceso De constituyente En el 91 Que partió de la base De echarle la culpa De todos los males A la constitución En el 86 Sobre un argumento Que no era válido Que decir que en el 90 Teníamos la constitución Conservadora De Núñez y Caro Y que esa era la causa De todos los males Y resulta que en el 90 De esa constitución Solo quedaba Una tercera parte Porque había habido 79 reformas Entre otras Las del 36 Que fue la que estableció El Estado Social De Derecho La Función Social De la Propiedad La intervención Del Estado La protección A los trabajadores El derecho De huelga Entre muchas tantas Entonces así como En ese momento Sostuve Que la causa De los problemas No están en la constitución Era un problema De orden público Básicamente que se puede Manejar con la Legislación ordinaria Yo creo que tampoco El problema ahora Es la constitución Del 91 Aunque hay que decir Que muchas cosas Quedaron mal hechas Quedó mal hecho Todo lo que tuvo que ver Con el Poder Judicial El hecho de haberle Dado funciones electorales A los altos magistrados Que clientelizó La justicia Quedó mal hecho Esa cantidad De cortes Que tenemos hoy Que solamente Existen En Colombia Quedó mal hecho La forma Como se arregló Lo que llaman El poder electoral Quedó mal hecho La moción de censura Que no funciona En un régimen Presidencial Pero fundamentalmente Yo Lo que diría es Mire Con que cumplamos Unos cuantos artículos De esa Carta de Derechos Que en buena parte Estaban desde el 36 Sería suficiente Tenemos 83 artículos Hoy Dedicados a la protección De derechos Entre otras cosas Una norma que dice Que los derechos De los niños Prodevales En los demás Pero tenemos hoy 130 niños En solo este año Que murieron de desnutrición En La Guajira Entonces Más que cambiar La constitución Hay que acabar Con el ilusionismo Constitucional Y proceder A cumplir Lo que hay Los países No cambian Solamente Por una constitución De hecho Pues Inglaterra No tiene constitución Y es una democracia Sólida En cambio En la América Latina Nos hemos dedicado A hacer constituciones Y no hemos avanzado En mi pensamiento Político Yo lo que he venido Planteando es No confiemos Tanto en las leyes Es decir Bajémonos Del fetichismo Normativo Y del ilusionismo Constitucional Y pasemos A las realidades Y yo creo Que si trabajamos En esa dirección Si volvemos A un sistema De partidos Políticos De verdad O sea No al bipartidismo Sino partidos Políticos de verdad Con ideología Con organización Podemos Realmente Mejorar este país De resto Seguimos Con esas grandielocuentes Manifestaciones De las constituciones Que se quedan ahí Como letra muerta Que Si Sirven Para hacer discursos Pero no Para cambiar países Hemos llegado Al final De Disruptiva Hoy un capítulo Dedicado al futuro Al futuro De Colombia Nos volveremos A ver dentro De ocho días Para hablar De la estrategia La innovación Y el liderazgo Hasta entonces De la estrategia De la estrategia De la estrategia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.